Bien amigos televidentes, a esta hora establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes compañera, le escuchamos. Muy buenas tardes compañera, buenas tardes queridas familias de nuestra Nicaragua bendita, nuestra Nicaragua de fe y de esperanza, nuestra Nicaragua de familia, de comunidad, nuestra Nicaragua digna, valiente, siempre, siempre libre, nuestra Nicaragua digna y libre. Hoy es un día de conmemoración histórica y de compromiso, de compromiso inmenso con la patria. Con la patria que seguirá siendo libre, porque tiene hijas e hijos que la aman. La patria de Augusto Nicolás Calderón Sandino. Augusto Sandino, general de hombres y mujeres libres. Nuestra patria nos dio tanto sentido, de vida, de fuerza, de esperanza indoblegable, inclaudicable, de luchas, luchas para vencer, de victorias precisamente. Sandino, Darío y Sandino, ¿cómo marcan nuestra idiosincrasia, nuestro carácter, nuestro ser nacional? Valentía formidable. Sandino, que aquí estuvo, inmenso, infinito, aquí vivió, aquí batalló, aquí luchó, por esta patria que todos queremos libre. Las mayorías nicaragüenses, que sabemos ser valientes, firmes, decididas, que sabemos defender nuestra soberanía nacional, sentimos a Sandino. Su infinito, amor a Nicaragua, es nuestro amor a Nicaragua. Y su espíritu, grande, un ser humano pequeño, en el sentido físico, un ser humano humilde, salido de entre los humildes, de entre los pobres, que se alzó como predestinado a vivir con V en mayúscula, V chiquita en mayúscula, a vivir, porque darse a la patria es vivir. ¿Cuánto aprendimos y cuánto aprendemos de Sandino todos los días? Ese heroísmo suyo, esa grandeza, esa valentía, esa gloria de forjar victorias. victorias en el tiempo, en el tiempo histórico y en la historia de los tiempos. Ese es Augusto Nicolás Sandino, que es el nicaragüense de Niquinón, Valle de los Guerreros. Sandino, general de Hombres y Mujeres Libres, cuánto te agradecemos por habernos dado el deber de sentir cada día, dentro de cada uno de nosotros, ese sol de libertad que no podemos dejar. Porque aquí nos ilumina y no declina. Y es precisamente con Sandino, en ese sol de libertad, que vamos adelante. Y aquí, un poema extraordinario del gran Pablo Neruda, poeta de Chile y de nuestra América, poeta luchador, poeta comprometido con la batalla de los pueblos, poeta revolucionario. Cuando se refirió a Sandino, decía aquel amigo, Sandino hermanado, Pablo Neruda hermanado, en las luchas populares, las luchas libertarias, las luchas de los pueblos, hermanos en las luchas de los pueblos, como somos hermanos en las luchas, todos los pueblos de nuestra América caribeña. Y dijo Pablo Neruda, después Sandino atravesó la selva y despeñó su pólvora sagrada contra marinerías bandoleras en Nueva York crecidas y pagadas. Ardió la tierra, resonó el follaje, el yanqui no esperó lo que pasaba, se vestía muy bien para la guerra, brillaban sus zapatos y sus armas, pero por experiencia supo pronto quiénes eran Sandino y Nicaragua. Todo era tumba de ladrones rubios, el aire, el árbol, el camino, el agua. Surgían guerrilleros de Sandino hasta de Luisqui que se destapaban y enfermaban de muerte repentina los gloriosos guerreros de Luisiana, acostumbrados a colgar a los negros mostrando valentía sobrehumana, dos mil encapuchados ocupados en un negro, una soga y una rama. Pero aquí eran diferentes los negocios. Sandino acometía y esperaba. Sandino era la noche que venía y era la luz del mar que los mataba. Sandino era una torre con bandera. Sandino era un fusil con esperanza. Era muy diferente las lecciones. En West Point era limpia la enseñanza. Nunca les enseñaron en la escuela que podía morir el que mataba. Los norteamericanos no aprendieron. Que amamos nuestra pobre tierra amada. Y que defenderemos la bandera que con dolor y amor fueron creadas. Si no aprendieron esto en Filadelfia lo supieron con sangre en Nicaragua. Ahí esperaba el capitán del pueblo. Augusto. Augusto Sandino se llamaba y en este canto quedará su nombre estupendo como una llamarada para que nos dé luz y nos dé fuego en la continuación de su batalla. ¡Cuánto orgullo! ¡Cuánto orgullo! ¡Cuánto orgullo! Dar continuidad a la batalla de Sandino. ¡Cuánto orgullo! ¡Cuánto nos hace sentir gran pueblo nicaragüense! Valiente, valiente, valeroso pueblo nicaragüense. Nos da luz y nos da fuego el nombre de Sandino. Este canto, dice Neruda, estupendo como una llamarada para que nos dé luz y nos dé fuego en la continuación de las batallas. Luchamos, seguimos luchando La vida es lucha La vida es para sentir cada día El deber de cantar, de caminar El deber de ser amor y dar amor El deber de vivir desde el alma El espíritu que nos llama Que nos convoca a ser grandes Seres humanos grandes Porque Dios nos dio grandeza de espíritu Para cultivar grandeza humana Amor al prójimo sandino Los yanquis que no aprendieron Aquí lo dice Neruda Y sobre todo no aprendieron Ni aprenden que amamos nuestra pobre tierra amada Y que defenderemos las banderas Que con dolor y amor fueron creadas Sandino, torre con bandera Sandino, fusil con esperanza La esperanza El arma de los pueblos La confianza en Dios El arma de los pueblos La lucha como el más alto de los cantos Para nosotros En esta Nicaragua Cristiana y solidaria Sandino Sandino ¿Cuánto nos enseña cada día? Porque están las dos vertientes El sandino guerrillero El sandino maestro de espiritualidad Y los dos Las dos vertientes unidas Integradas Para que seamos integralmente humanos Con capacidad de luchar Para vencer en todos los campos Y con capacidad de animar esas luchas Desde nuestro gran espíritu Cada uno Cada hermano, cada hermana Y sandino Llamaba a sus generales hermanos Desde ese sentido de comunidad Universal De fraternidad universal De familia humana Hermano y hermana Caminamos Luchamos Somos valientes Somos fuertes Somos dignos Somos sandinos Y somos Nicaragua Cada uno de nosotros Y tenemos la luz Y tenemos el fuego Y tenemos ese espíritu grandioso Para continuar En la batalla Y queremos agradecer Todos los mensajes Que hemos recibido este día De partidos Del Centroamérica La región Centroamericana Movimientos sociales Personalidades De nuestra América en general Hermosísimos mensajes De movimientos sociales Movimientos políticos De Uruguay De Chile De Argentina De tantos lugares De la patria grande Nuestroamericana Y caribeña Aquí tengo Un mensaje publicado Esta mañana Por el querido compañero Nicolás Maduro Presidente De Venezuela Presidente De la República Bolivariana De Venezuela Hermano nuestro En esa hermandad Cósmica Espiritual Esa gran fraternidad De luchadores A 125 años Del natalicio Del general Nicaragüense Que ofrendó Su vida Por la soberanía De su pueblo Rendimos tributo A su lucha Augusto Sandino Guía Con su fuerza Indoblegable Y dignidad A los hombres Y mujeres Que resistimos Contra el imperio Estadounidense Sandino Noquía Sandino Luz Sandino Fuego Sandino Amor Sandino En la continuación De la batalla Y también El canciller De Venezuela Nuestro querido Compañero Jorge Arriaza Nos dice Hace 125 años Nació en Nicaragua Augusto Nicolás Calderón Sandino El general De hombres Y mujeres Libres Sandino Y sus compañeros De lucha Demostraron Que los pueblos De nuestra América Saben Y pueden Derrotar Al imperialismo Estadounidense Al activar Su dignidad Y su unidad Podemos Y Trabajamos Para vencer Para derrotar A los Poderes Que no son espirituales Se llaman Poderes Pero son Los centros De dominio Y de humillación De los pueblos Pero podemos Claro que podemos Somos hijos De Sandino Somos hijos De Darío Somos hijos De Bolívar De Martí De los grandes Nuestro americano Y sabemos Que podemos Y sabemos Que vamos Adelante Y sabemos Que la dignidad Se impone Como nos conmueve Un día Como este Porque Somos sangre De esa sangre Nervio De ese Nervio Somos La raza Nuestra Americana Y caribeña Que sabe De luchas Y sabe De honor Compañeros Compañeras En honor A Sandino 444 444 Proyectos Se están Trabajando A partir De este Día 69 Mejoramientos De camino En todo El país 56 Remodelaciones Y reparaciones De escuelas 51 Lotificación Del proyecto De amor En grande Bismar Martínez Y viviendas Solidarias 37 En agua potable Esto es Desde las Alcaldías Únicamente Drenaje Pluvial Y alcantarillado 35 En recreación Y deporte 32 En infraestructura Para estaciones De bomberos Mercados Cementerios Camposantos Y oficinas Públicas 30 Para salud Incluyendo Nuevos hospitales Cuya fotografía Han circulado Varias veces 20 En energía Y alumbrado Público Y 16 En medio ambiente Una cantidad De obras Porque Sandino Es camino De bienestar De dicha De trabajo Para prosperar En nuestra Nicaragua Bendita Y siempre Digna Y libre También Tenemos Compañeros Desde México Nos llegó Saludo El profesor Alberto Anaya Gutiérrez En representación Del Partido Del Trabajo Y todos estos Saludos Hay otro Saludo También De comités De solidaridad De diputados Senadores Mexicanos Que estamos haciendo Que agradecemos Mucho En primer lugar Y que estamos Haciendo Circular A través De los medios En Granada Oh Esta mañana Más bien También Estáis leyendo Aquí la primera piedra Esta mañana Pusimos la primera Piedra Del campanario El campanario De la paz Que estaremos Inaugurando Estaremos Inaugurando Dios Mediante El 17 De abril El campanario De la paz Que repicará Diciendo Somos hermanos Somos hermanos Y queremos Vivir En paz Siempre Más allá Hermosa Campana Además Repicará También Para tocar El ángelus Tres veces Al día Cuatro veces Al día Cada seis horas Y sobre todo Será Un monumento A la voluntad Y el compromiso De paz Y bien De las familias Nicaragüenses Y en Carazo Se puso La primera piedra También De la Casa De las Artes Del huehuense Que es una Una escuela De artesanía Y en relación A la A la lucha Prioritaria Todas las luchas Sion Prioritarias Pero en estos momentos Avanzamos Como hijos E hijas De Sandino En la lucha Por la vida La salud Y la fuerza Entre los A ver Entre el primero Y lo que va Del cuarto ciclo De visitas Llevamos Cuatro millones 558 mil 458 mil 471 Visitas Realizadas Entre el Primero Y el Cuarto Ciclo Vamos a pedir Para mañana Que nos digan Exactamente Cuando empezamos El primer ciclo Y Lo que nos falta Para cerrar El cuarto Nos falta A estas alturas Como 18 días Si no me equivoco 18 o 17 días Y vamos a cerrar Con éxito Vamos a cerrar En victoria En victoria De la salud Porque Caminamos En paz Y bien Y caminamos Cumpliendo Cumpliendo Con nuestro Deber Cristiano De avanzar En hermandad En fraternidad Cuidándonos Unos a otros Queriéndonos Unos a otros Siendo Solidarios Y hoy que se cumplen Cien años Del nacimiento De San Juan Pablo II Que hablaba Del amor Por la justicia De la justicia Social Recordemos Que es el Santo Padre Ahora San Juan Pablo El que Acuñó la frase Capitalismo O más bien La expresión Capitalismo Salvaje Dos veces Estuvo en Nicaragua En otros tiempos Y estuvo Dos veces En nuestra Nicaragua Bendita Precisamente Reconociendo La importancia De este pequeño País Y este gran Pueblo Dos visitas Tuvimos De San Juan Pablo Hombre Hombre de misericordia Porque Justicia Y misericordia Van juntos Dijo hoy El Papa Francisco El Papa Destacó La obra De San Juan Pablo II Sobre todo Ese afán De recorrer El mundo Dio la vuelta Al mundo entero Buscando Buscando a su pueblo En cercanía Con su pueblo Los pueblos del mundo La cercanía Uno de los signos De Dios Con su pueblo Precisó El Papa Francisco Y Esa cercanía Se hace Estrecha Y fuerte En Jesús Saludamos también Los 100 años Del nacimiento De San Juan Pablo II Hombre de Dios Se celebró Hoy La misa Por el centenario De su nacimiento En la capilla De la basílica De San Pedro Donde se encuentra Su tumba Nuestro Especial saludo Al Santo Padre El Papa Francisco Por este aniversario De San Juan Pablo II 100 años De su nacimiento Y también Queremos Celebrar La publicación Importante publicación Del Papa Francisco La vida Después De la pandemia Hermosos Testimonios De cercanía Y sobre todo De identificación Con los pueblos Y entre los pueblos Con los excluidos Con los abandonados Con los pobres Hermosa frase Del Santo Padre Vamos a estar Precisamente Citándole En los próximos días Porque Sentimos Que este libro Que ya está Publicado En español Italiano Inglés Francés En las editoriales Del Vaticano Contiene Lecciones De grandeza humana Y Mensajes Que nos Reclaman A todos Más cercanía Más justicia Más solidaridad Y sobre todo Que nos Expresemos Y que vivamos Como hermanos En amor A Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Y al prójimo Todos Amor De todos A todos Gran obra Que vamos a estar Citando Frecuentemente Hoy compañeros Compañeras Lunes 18 Compañero Comandante Daniel Al final de la tarde Va a estar Presentándonos Su mensaje En el 125 Aniversario Del natalicio De nuestro general Y vamos a estar Pendientes Y Vamos No solo A participar Porque estamos Seguros Que no solo Es escuchar Sino que Participamos Protagonizando Las palabras De estos mensajes Que el comandante Nos ha presentado Porque son Síntesis De periodos Y además Son Ratificación De Nuestro camino De bien común Cristiano Y solidario Pensando Siempre Siempre En el prójimo Este es un país Que Elabora Actualiza Diario Sus políticas Pensando Sus programas Conocidos como Programas sociales Pero en general Son O mejor dicho En realidad Son programas Cristianos Y solidarios De reconocimiento El derecho De todos A vivir Con dignidad Vamos a estar En comunicación Al final de la tarde Y siempre que se dan Estos encuentros Sabemos Que nuestro pueblo Confirma Cómo somos Este gobierno Que es de todos Cómo Diseña Sus propuestas Sus pasos Siempre en sintonía Con la vida buena De las familias Nicaragüenses Trabajadoras De las trabajadoras Laboriosas Inteligentes Y capaces Familias Nicaragüenses Siempre En sintonía Y además Siempre Siempre Afianzando Los caminos De bien Siempre Afianzando Las verdades Del pueblo Esas verdades Que por mucho Que quieran Falsificar O falsear No pueden hacerlo Porque la verdad Ahí está La verdad Ahí está La verdad Pueden levantar Una mentira A las once De la noche Y la verdad Se muestra Desde las tres Cuatro De la mañana La verdad Como el amor Es más fuerte Que el odio La verdad Es más fuerte Que cualquier fraude Precisamente Siempre hemos dicho Que la principal Conexión Que debemos tener Todos Es con la realidad Por eso hablamos De vivir Con los pies En la tierra De vivir Con el polvo A tierra Porque de lo contrario No vivimos En esta tierra Estamos Estamos Como Extraterrestres O están Como extraterrestres Observando Desde el espacio La tierra Y Creyendo Que se interpreta Aunque las interpretaciones Las interpretaciones Son interesadas Siempre La vida En la tierra Lo importante Es tener Los pies En la tierra Lo importante Es vivir Con el polvo A tierra Lo importante Es saber Que somos De este mundo De este país De esta tierra Y que es imposible Falsificar La verdad Sobre todo Cuando somos Tantos Los que Producimos Esa verdad Con nuestra vida Trabajo Y afanes Polo a tierra Los pies Bien puestos En la tierra Y nunca Extraterrestres Extraterrestres Unos cuantos Y como Se exhiben Para su propia Desgracia Hoy Desde el Ministerio De salud Estamos Inaugurando Una sección En centros Hospitalarios Con el apoyo De una importante Donación Del organismo Global Link Del fondo de población De las naciones unidas También Estamos Con jornadas Especiales De atención Con medicina Natural En los centros De medicina Natural Y masajes Para aliviar El dolor En las articulaciones Que se produce Sobre todo Con los Pacientes En edad Adulta Luego tenemos Aquí La situación De epidemiología 24 A ver 22% De disminución Porque se reportaron 24 casos Positivos De dengue En relación Al mismo Período Del año Pasado Luego 21% Menos De casos Y 17 Menos De fallecidos En neumonía Tenemos Menos Pasos Que el año Pasado Malaria 524 Casos 13% Menos Que la semana Anterior Hemos acumulado En este año 13.336 Casos Y 51% De casos Menos En leptospirosis En relación Al año Pasado 57 Menos En relación A influencias Y medidas Comparativamente Con el año Pasado Luego Hay también Hay también Un informe Importante Los nuevos Emprendimientos Cada mes Informamos Sobre los Pequeños negocios Que se van abriendo En distintos Municipios Y departamentos Del 16 De abril Al 15 De mayo En medio De estas Grandes Dificultades Que vive El mundo En nuestros Municipios Comunidades Barrios Se han abierto 787 Nuevos Emprendimientos De esos Que algunos Extraterrestres Desprecian Venta Venta De lechagria Fritangas Tortillerías Panaderías Comedores Ventas De verduras Carnicerías Entre otras Tenemos 136 De ese tipo De ventas 343 Entre pulperías Ventas De ropa Misceláneas Ventas Y reparación De celulares Venta De productos Varios Y tiendas 65 Talleres Evanistería Carpintería Construcción Mecánica Automotriz 175 Clínicas Veterinarias Barberías Salones De belleza Servicios De transporte Gasolineras 37 En turismo Y 31 En otros servicios En este mes En este mes Que en el mundo entero Vivimos Tantas dificultades Aquí hay esperanza Y hay fuerza De creatividad Y de trabajo 3.935 Empleos Se generaron Desde esos 787 Nuevos Emprendimientos Y En el año En enero Tuvimos 668 Nuevos Emprendimientos 3.340 Empleos En febrero 5.840 Nuevos Empleos 1.168 Nuevos Emprendimientos En marzo 997 4.985 Nuevos Empleos En abril 3.775 Nuevos Empleos Y 755 Nuevos Emprendimientos Y ahora en mayo 788 Generando 3.935 Nuevos Empleos Tenemos 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 Un total De enero A mayo De 4.375 Nuevos Emprendimientos Y 21.875 Nuevos Empleos Y seguimos Con esperanza Con fe en Dios Así es como Caminamos Y así es como Vamos Adelante Luego Tenemos También Compañeros Compañeras La donación Que agradecemos Y que recibimos Del Pueblo Y gobierno De China Taiwán Un millón Para mantener Y reparar Centros escolares Esta mañana Embajador Jaime Lo entregó A la ministra De educación Compañera Miriam Raudes Tuvo también Cindy En la entrega Muchísimas Gracias Tenemos Desde el Ministerio De educación El día de hoy Una cantidad De celebraciones Así como Una videoconferencia De Aldo Díaz El historiador Eminente historiador Con la participación De la Federación De Estudiantes De Secundaria También tenemos Más centros Educativos Rehabilitados En Chinandega Comunidad Nazaret Comunidad de la resistencia Centro educativo Nazaret Y luego Tenemos también Compañeros Compañeras Buena asistencia 84% Estudiantes De secundaria A distancia En el campo Y 68% En primaria Distintas actividades Seguimos haciendo En relación En el Ministerio De educación En los centros En relación A la cultura De nuestra costa Caribe Luego tenemos Y luego tenemos También Compañeros Compañeras 24 municipios Con lluvia En las últimas 24 horas Y A ver También Dice Onda tropical Que se podría estar Acercando a Nicaragua El fin de semana Que viene Nueve sismos En nuestro territorio Ninguno Mayor Ni siquiera Alcanzamos Gracias a Dios Los cuatro grados Y En caso En caso De que se den Agresiones O acoso A su dignidad De ser humano Nuestra dignidad De ser humano Estamos hablando De jueves 21 Y el jueves 28 en Somoto Y nuevo centro De atención Policial A la ciudadanía En Estelí Inaugurándose El viernes 29 de mayo Cubrimos Todas las actividades De fin de semana Nuestra policía Nacional Acompañando Como está También pendiente Estas inauguraciones Que son Semanales De seguridad Ciudadana Policía Nuevas instalaciones Y Policía También Comisaría De la mujer Vamos adelante Con Fendios Con confianza Con esperanza Del reporte De los accidentes De tránsito De la semana 574 14 hermanos Fallecidos Lamentablemente Una persona Menos En los fallecidos 8 lesionados Y 20 En las Colisiones Luego Tenemos también Las videoconferencias En las que estamos Participando La más La más Importante En el sentido De abarcar A todos Los países Del mundo Es la Asamblea Mundial De la Salud Que Se celebra Por primera Vez Virtualmente Y está Convocada Desde Ginebra O sea Está coordinada Desde Ginebra Hablan Los ministros De salud De todos Los países Del mundo Y Nicaragua Está participando Vamos A circular Una vez Que haya pronunciado El discurso La ministra De salud Y el doctor Paul Oquis Como ministro Secretario Privado De políticas Públicas De la presidencia Una vez Que hayan Ellos Presentado El discurso De Nicaragua En el que Estamos abogando Por la participación Justa La justa La necesaria Participación De China Taiwán En esta asamblea Incluso Desde el primer momento Se planteó Y ha quedado Y ha registrado Que en la asamblea Que se realice La segunda mitad De este año En noviembre Se estará Se estará Viendo el punto La presencia De Taiwán Como observador En las asambleas De la salud De la OMS Tenemos también Seguimiento A los seminarios Que da La República De la India Y tenemos Cursos virtuales Reunión De Directores De cooperación De SICA Comité Internacional De la Cruz Roja También Reuniones virtuales Y Secretaría General Del SICA Se está Discutiendo En estas reuniones De las Comisiones Especiales Del SICA Comieco La Comisión De Migración De Salud De Transporte Y también De la Secretaría General Los temas Que tienen Que ver Con El funcionamiento Del tránsito Del transporte Regional De mercaderías De bienes De mercancías Por Centroamérica Que repentinamente Repentinamente Fue afectado Por decisiones De un país Y El resto De países Se han Nos hemos Alineado Con el sector Transporte Que tiene sus Observaciones Y quejas Y quejas Particulares Y luego También Con Los gobiernos De todos Los países Que reclaman Que no se Afecte El transporte De mercancías Que se tomen En cuenta Los reclamos De los conductores De transporte Pesados Y También Los acuerdos Que se han Tomado En el sistema De la integración Centroamericana Así que Está todavía En ese Trabajo El ministro Orlando Solórz En lo que nos Representa Ante El comieco Bueno Se están Escuchando Las distintas Posiciones Y viendo La posibilidad De alcanzar Una solución Un consenso Regional Dado que La necesidad De todos Los países De que el Transporte De mercancías De bienes Siga fluyendo Como estábamos Que se Comprenda Que es Fundamental Este tránsito Y al mismo Tiempo Que hay acuerdos De los países Centroamericanos Acuerdos De consenso Que no pueden Que no pueden O no podrían O no deberían Anularse Sin La consulta Con todos Los países Que los habían Tomado Esa es un poco La posición Que se está Abordando Y esperamos Que entre todos Se encuentre Una solución Luego tenemos También Al Ministerio De Economía Familiar Emprendimientos Para pequeños Negocios En el campo En el campo 10 millones Para 400 Familias Emprendedoras De Carazzo Chontales Nueva Segovia Y Rivas Y estamos Lanzando También En el directorio En el directorio De productos De cooperativa En homenaje En homenaje En homenaje a nuestro General Sandino 125 años De vida Aquí vive Aquí está Sandino Aquí todos somos Sandino General De la dignidad nacional De la soberanía nacional De la defensa De la soberanía nacional General de hombres De mujeres Libres Tenemos también Compañeros Compañeros Al Quinta Con 38 mil 400 productores Participando De encuentros Presenciales Sobre cultivos De frijol Plátano Maíz amarillo Sorgo Procesamiento De lácteos Y control biológico De plagas Parque ecológico Municipal Las Madres En San Rafael Del Sur Del Norte Ginotega Estamos inaugurándolo Hoy Socriadero Escolar De tortugas La Verde Esperanza En San Miguelito Río San Juan También Inaugurándose Hoy Estación biológica Flor de Pino En la Reserva Natural Serranía De Dipiltos Alapa Con una inversión De 6 millones De Córdoba Puesto de controles De 148 metros cuadrados Para Fortalecer el trabajo En la conservación De nuestros bosques Nuestros recursos Naturales Y Desde Natrel El compañero Salvador Mansell Nos reporta Que en Somoto Comunidad Rancho Alegre La Unión Sector Número 1 Estrenamos Energía Eléctrica Para 151 O A ver 157 hermanos La inversión Es de 2 millones 800 mil Córdoba Energía Para la vida Para la vida buena Para la vida digna Energía Como parte De los derechos Esenciales De nuestro pueblo Energía Para la vida En familia Comunidad Y solidaridad Compañeros Compañeras Condega Celebra Hoy lunes 18 58 años De haber sido Elevada A ciudad Así que Felicitamos A toda la familia De Condega Y vamos Adelante Tenemos también Compañeros Compañeras La La convocatoria Entonces Para esta tarde Para reunirnos Esta tarde Con nuestro comandante Daniel A través de los medios De comunicación Y Una vez más Coincidir Estamos seguros De que en Nicaragua Esta Nicaragua Grande Esta Nicaragua Luchadora Esta Nicaragua Victoriosa Esta Nicaragua De Cristo Jesús Vamos adelante Con mucha fe Con confianza En Dios Y trabajando Duro Trabajando Como debemos Trabajar En misión Permanente Cristiana Y Solidaria Precisamente La campana De bronce Que vamos A estar Dios mediante Inaugurando El día Diecisiete De julio Dice Tiene grabado Sobre esta Y dice Siempre Más allá Como hermanos Y hermanas Repicaré Y tocaré Las horas Para mi patria Nicaragua Tocaré El ángelo Durante cinco minutos A las seis De la mañana A las doce De mediodía Y a las seis De la tarde Y en tono La sostenido Que se producirá Al impactar El mazo En la oscilación De la campana Y será escuchado En la parte central De Managua Habrá Lo que hoy se puso La primera piedra Del campanario Campanario De fraternidad De paz Que también será Un mirador Para que los visitantes Aprecien de cerca El mecanismo De la campana Y tengan Una vista Bonita De nuestra Ciudad de Managua La campana De la paz Del cariño Confirmando La vocación De paz De cariño De familia De comunidad De todas Y todos Los nicaragüenses Así estamos Compañeros Sandino 125 años Y nos da luz Y nos da fuego Estupendo Como una llamarada En la continuación De la batalla Gracias compañeros Nuestro comandante Daniel Pendiente Siempre Dirigiendo Conduciendo Los procesos Que son De gran importancia Para nuestro pueblo Y Sabemos Que El Dios De las pequeñas Cosas Acompaña Nuestros pasos Cada día De los pequeños Acontecimientos Eventos Triunfos Salen La grande Victoria Así vamos Caminos De paz Y bien Caminos Victoriosos Caminos De dignidad Nacional Caminos De fuerza Espiritual Grandeza Humana Caminos 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 Que hacemos Al andar Gracias compañeros Y compañeras Vamos adelante Es nuestro El porvenir